Acá está. De modo que nos encontramos en este momento en la península de la Argentina, donde ellos buscan la maniobra insular, por así decir, no solamente buscan las riquezas, que hay cinco argentinas en esta península, que es la Argentina patagónica, la Argentina marítima, la Argentina antártica, la Argentina de los pasos comerciales y la Argentina espacial, donde están las mejores alturas cósmicas para poder manejar una cantidad de cosas desde allá arriba. Eso buscan como objetivo material, pero como objetivo espiritual buscan la destrucción de la fe. Y es así que del otro lado, en vez de esta maniobra ir hacia la conquista del oriente, nos metieron los chinos acá en el país. Y estamos invadidos por los chinos. Quiere decir que el liberalismo, por un lado, los marxistas delinistas que nos atacaron de arriba, que son todos hijos de la maniobra angloamericana. Y del otro lado ahora llegaron los chinos, con los supermercados, pero viene más. Está bien hasta ahí. Bien. Cuando nosotros estábamos luchando con los que venían del norte, los marxistas delinistas, aparece Malvinas. Bueno, yo estoy un poco educado descendiente de una tribu que siempre me han indicado que atento a las señales de Dios, que a veces aparecen cosas y que hay que analizarlas. Yo, si bien soy convertido a la fe cristiana y la defiendo a fondo, pero tengo todavía el sorpresario de mis antepasados. Y aparece Malvinas, lo cual a mí me llamó poderosamente la atención. Y cuando apareció lo tomé con un sentido religioso. Era una ayuda que el señor nos mandaba para rápidamente retomar, porque la fe está detenida acá y hay que tomar una serie de medidas porque estamos recibiendo ataques de todos lados. No lo voy a definir a los ataques, porque ustedes los conocen. Son otros ataques de la ciencia. Acá, exclusivamente. Esta es la idea que tienen con nosotros. Y que, como dijo el señor director, no es de ahora. Pero ya nos vienen ablandando con ese liberalismo que casualmente vino desde Occidente, que nos consumía. O sea, no sé si estaría claro, señor presidente. Bueno, cuando se produjo este acontecimiento, yo lo tomé como una señal de la providencia. Bueno, fui a la guerra con un grupo excelente de personas. Saqué de todo el regimiento una sección de toda la compañía y arrané una compañía que tenía que ir a Darwin. en la zona esa, que pensábamos que no iba a ser utilizada, porque en realidad acomodamos todo el regimiento del lado donde pensamos que iba a venir el centro de gravedad inglesa. Un sorpresa vino del otro lado y allí había cuatro secciones de treinta hombres, cuatro oficiales, donde se encontraron frente a frente al estilo griego, porque los griegos, antes de entrar en combate con el grueso, lanzaban sus héroes, lanzaban sus semidioses, Aquiles, Héctor, Leónidas, es decir, ellos tenían, porque en ese entonces los dios lo consideraban un semidioce, al que se jugó en la guerra y realizó progresas, era considerado un semidioce, y lo tenían. Bueno, estos cuatro hombres se enfrentan a los ingleses y cada uno de ellos da su combate, que cuando demostraron la fiereza al combate, los ingleses desistieron venir por el frente. Desisten por el frente porque lo enfrentaron bien, las cuatro secciones. Pero hay una, una, que es la del Teniente Esteve, que es la que se destaca. Digamos, no lo voy a cansar, ¿no? No. Algunos de ustedes están cansados, una vez. Ustedes saben que el hombre está formado por un cuerpo y un alma. El cuerpo está formado por minerales, por tierra, tiene 95% hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, y siete salen. Pero el alma, que todos tenemos el mismo color, pesa 21 gramos. La masa de la gente se dedica al cuerpo, al cargo, a la lucha, que son buenas personas. Este, se dedican a la felicidad, a crear la familia, una maravilla. Pero hay un grupito que se desprende y suben a un nivel distinto, que serían lo que los griegos llamaban, cuando lo empleaban de esa manera, los semidioses. Acá se les llama testigos. Se civilizó el término. Es decir, acá llegamos testigos. ¿Qué es un testigo? El que se desprende del cuerpo y se dedica a otras cosas superiores, y está dispuesto al sacrificio. Puede ser mujer, varón, puede ser médico, cualquiera. Puede ser testigo, muy cansador, una persona común. Estos cuatro muchachos que mandamos al frente, que dan la batalla al estilo griego, peleando duro, es que se destaca el teniente este vez. Que, en pocas horas, alcanza todas las jerarquías del alma, del testigo, del que los griegos le llamarían el semidios, porque consideraban, y por eso que ellos lo reclamaban en la guerra, que viniera Aquiles, porque sabían que Aquiles era la presencia de la victoria, que era un griego, un espartano, era por la presencia, porque era invencible, solamente el talón de Aquiles que se le pegaba. Era tan esquivador de flechas y de puñaladas, entonces nosotros hemos llegado a tener testigos. El número uno es Estevez, el número dos es Gómez Centurión, que es un testigo vivo. Después viene el número tres, el teniente Esteban, y luego el número cuatro que es el teniente Reyes. Los cuatro, verdaderamente lo dejaron a los ingleses para más, y sobre todo, esténes. De modo que yo les transmito estos conceptos, porque a veces con el tiempo van desapareciendo. Pero de otra manera, ya apareció el héroe del otro lado, que es el Che Guevara. Ahora, ya lo tenemos ahí. Si Guevara, que maneja la bandera del internacionalismo, pero no el de universalismo, nos encontramos que ya está ese héroe que luchó por el demonio, ¿no es cierto?, por las tinieblas, por la oscuridad, y que está presentado ya para dar la batalla. ¿Dónde? ¡Acá! Y nosotros tenemos un hombre que no solamente que ha dado el testimonio en vida de toda la etapa y que ha llegado al máximo nivel del testigo, que es Cristo, que llega a entregar su vida por todos nosotros, donde él escribe aparte un recrata. Y que no es un invento, porque cuando le impartí la orden, perdónenme que me agarré un poquito, pero me entusiasmó yo también, le hice escribir a todo, antes de ir a la guerra, le dije, escriban una carta a quien quiera. Y la deposité en el regimiento. Y el teniente teme, en la carta que hace, no sé si alguien la tiene por ahí. Y, perfecto, definen el único camino que es el de la gran maniobra civilizadora. Y para estos jóvenes, que en este momento lo ven entusiasta y rescatan todo esto, no hacen nada más que motivar y preparar la batalla que inexorablemente se va a dar. Porque buscan esto, inexorablemente. Ya hicieron a Mago, pero inexorablemente se va a dar. Y no hace muy poco casi estalla una guerra civil. Hace poco. Porque eso que viene con el Che Guevara o Ernesto Guevara, Lynch de la Serra, ¿no es cierto?, viene con armas. Y nosotros tenemos, primero, ideas. Tener claro, para ser testigo, tener clara, no la cabeza, el corazón. Porque acá bombea, ¿y la cabeza para qué sirve? Sirve para mecanizar todo lo que dice el corazón. Entonces lo que tenemos es ver esos testigos formados en el corazón. La claridad para dar la batalla. Porque la confusión va a ir en contra de la guerra. Por eso que yo felicito al autor.